El fiesta de adecuoso en la casa de Dios Rosa o alma cantaré, cantaré a tu salvador Únete a los redimidos por la gracia de su amor Y lo haremos todos juntos al Señor Soy de Él, soy de Él, aleluya soy de Él Es mi gozo decirte soy de Él, soy de Él, soy de Él Es mi gozo decirte soy de Él, esperamos su herida Del llamado de su voz, uniendo los corazones Por el fuego de su amor, y seremos transformados para siempre a su mansión Lo haremos para siempre al salvador Soy de Él, aleluya soy de Él Es mi gozo decirte soy de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él Aleluya soy de Él, es mi gozo decirte soy de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él ¡Bien! ¡Gracias! 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 Padre te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Primeramente por darnos un día más de vida, un día más de salud. Y sabemos que es tu gracia, es tu amor y misericordia que no has cuidado como la niña en tus ojos. Por eso nos sentimos contentos y agradecidos. Te damos las gracias que no haya sucedido algún percance, ningún problema. Y tú nos tienes aquí sanos, Señor, dándote la gracia, alegría y en nuestros corazones para oír tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Bendice los hermanos que no podrán estar, bendícelos ricamente, Señor. Los hermanos que han llegado a su hogar, los hermanos que están en lugares enfermos. Quizás mi hermana Cristina, Señor, esté sintonizándonos, Señor. Mi hermana María Eugenia, también, Señor, oramos por ella. Que tu gracia sea bendiciendo a la Padre. Oramos por nuestros hermanos de Lanco, que están conectados, Señor. Nuestros hermanos de Osorno, posiblemente hoy día también están conectados. Oramos por nuestra hermanita Frecia Ávila, de este lugar de Copiapó, Señor. Oramos por nuestro hermano Soto, de esta comunidad de Linares. Señor, te damos las gracias por todos ellos, por todos los que no están aquí juntos, pero a través de esta red están juntos, Señor. Si mi hermano Jorge Barrio está conectado, oramos por él y su esposa y su congregación, Señor. Señor, seas tú guiándole y ayudándole, Padre. Y nuestros hermanos de Carolina del Norte, Señor. Nuestro hermano Pastor Dagoberto Rosario, si está conectado, Señor. Oramos por ellos, por los hermanos de ese lugar. Y nuestro hermano José, Señor, de este lugar de Huensboro, están conectados también con nuestro hermano Mauricio. Oramos creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Oramos por nuestro hermano Bermúdez, Señor, del Valle de Sonora, Padre, que vino una lluvia tan de repente en ese desierto, Padre, por media hora y la única casa que se inundó con agua fue la del Padre. Oramos que tu gracia le sea guiando y ayudándole. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, porque decía que él en media hora había quedado inundado, Señor. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias porque sabemos que hay cosas que están sucediendo en pleno desierto que no tienen que nombre que darle, pero sabemos que los tiempos están siendo cambiados y estamos sujetándonos a tu palabra. Solamente tu palabra es la que nos vaya al centro de tu palabra. Señor, te damos las gracias y ahora entraremos a leer tu palabra para que tú nos hables, para que tú nos corrija, para que tú nos enseñes y para que tú nos des más vida, Padre. Queremos más de tu Espíritu Santo. Queremos más de lo sobrenatural. Amén. Y en esta hora, Señor, si están los hermanos ya reunidos o cantando, ahí en Cisterna, Padre, ahí en el Ternabernáculo Mapugué, ya están nuestros hermanos vindas. Ya el Padre seas tú con ellos, Señor, guiándonos a tus hermanos, dándoles gracias, sabiduría, y a todos los hermanos ministros que están reunidos, tú seas con ellos también. Y a los hermanos, Señor, nuestro hermano Gulabrin, que también estaban en reuniones ministeriales hoy día, sea esto con ellos, guiándoles, guardándoles y reconociendo que para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos y te bendecimos. Te doy las gracias también, Padre, por haber estado entregando este mensaje, estos dos mensajes, este fin de semana a todo el ministerio, Padre, y ya muchos me han confirmado que le ha llegado bien. Te damos las gracias por todo ello, Padre, porque tú estás guiando tu palabra, tú estás guiando el propósito por el cual estamos aquí reunidos. Te amamos y te bendecimos. Y ahora le entregaremos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir Isaías 53. Isaías 53. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Amén. 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 su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quien la contará, pues fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Ahora vamos a leer en Mateos 11, versículos 25 y 26. Y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. Sí, Padre, porque así te agradamos. Amén. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, y te rogamos que cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde, seas tú bendiciéndole, Padre, seas tú prosperándole, y nosotros en acción de gracias, nos sentaremos para oír tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomamos asiento, mi hermano. Cuando vayan saliendo, le van a entregar este folleto que, que después de los sellos nos llegó, la muerte cayéndose a pedazos, y Dios mismo escondiéndose y revelándose en simplicidad. Nosotros debemos darle la gloria, debemos darle la honra, debemos darle la alabanza, porque Dios nos dejó bastante alimento almacenado para nuestra vida mayormente en este día, en este siglo. Hay una expresión que aquí toma su siervo más adelante, dice, las mayores guerras que ocurren hoy son espirituales. Amén. Amén. A lo mejor si el domingo predicamos sobre eso. Así que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Quizás yo pensaba la guerra mundial, la guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra, cuando vi esto aquí, dije yo, es la verdad. Esta es una verdadera guerra. Y ojalá Dios le ayude a usted y a mí a tener más del Espíritu Santo. Porque la clave es una sola, que en esa puerta de su alma esté el Espíritu Santo. Y usted esté sellado, mi hermano. Su siervo dice, ustedes saben, Dios es tan grande. El mismo se esconde en simplicidad. Y luego el mismo se revela en la misma cosa en la cual el mismo se esconde. Y Dios es tan grande que el mismo se puede hacer sencillo. Eso es lo que lo hace a el grande. Muchos fallan en verlo en la simplicidad, en la forma sencilla en la que el mismo se esconde. Miren, sabemos que el hombre no puede hacer esto. El hombre no puede hacerse lo suficientemente grande para ser sencillo. Ven ahora lo que hace Dios tan grande, es que Él puede ser tan sencillo. Y Dios mismo no se revela en grandeza, como nosotros le llamamos, grandeza. Ahora, mientras leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la manera que Dios hace las cosas. Él nunca puede cambiar su programa. Lo que Dios dice, Él nunca puede retractarse de su palabra. Amén. Cuando hacemos alguna cosa, yo puedo hacer algo este año, yo creo, eso está bien. El siguiente año, o quizás la próxima semana, puedo ver dónde estoy mal. Pero Dios no puede, porque Él es infinito. Su primera decisión, si Él es alguna vez llamado a venir a la escena, a actuar, y la manera que Él actúa en esa decisión, de esa manera, Él debe actuar cada vez que esa decisión se tiene que volver a hacer. Porque si no lo hace, y si Él actúa de cierta manera sobre esa decisión, y el mismo tema vuelve a surgir, y Él no actúa de la misma manera que Él actuó la primera vez, entonces Él actuó mal la primera vez. Por lo tanto, si un hombre vino alguna vez a Él para salvación, y Él lo salvó sobre la base en que lo salvó, Él tiene que salvar al siguiente hombre sobre la misma base. Y si un hombre viene alguna vez a Él para sanidad, y Él sanó a ese hombre sobre una cierta base, si el siguiente hombre viene, Él tiene que sanarlo sobre la misma base. Él no puede cambiar. Él debe ser, por siempre, ser el mismo. Amén. Dios hizo un programa, y cuando el hombre pecó allá en el principio, Él trató de encontrar una vía de escape para sí mismo. Él trató de hacerse una cubierta, hoja de higueras y demás, pero no funcionó, nunca funcionó. Pero Dios hizo un camino para que el hombre pueda tener compañerismo con Él de nuevo. Y eso fue bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Amén. Y esa es la única manera que Dios alguna vez se encontrará con el hombre. Es bajo la sangre derramada. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Dios sustituto inocente. Ahora nosotros estamos aquí en el viernes santos. Y el mundo hoy día está, hoy día, en las denominaciones católicas, ellos suben escalinatas, arrastrándose, o tantas maneras diferentes en las que hacemos tradiciones, frotamos huesos, y hay como 19 clavos absolutamente probados que sacaron de las manos de Jesús. Afirman ellos, cada iglesias tiene uno. Y qué importa si es el clavo o si el manto o lo que sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia. Gracias, Padre. No algún manto o algún pedazo de la cruz o algún clavo o algo. Él nos dejó un memorial. Amén. Y ese fue el Espíritu Santo que Él dejó a la iglesia. Ahora miren, eso es lo que le dejó a la iglesia. Hace 1900 años, esta tarde, mientras Él moría en el Calvario, Él encomendó en las manos de Dios su Espíritu. Y fue enviado de nuevo a la iglesia en el día de Pentecostés. Amén. Ahora Dios, en el principio, cuando el hombre pecó, mostró la naturaleza del hombre. Él siempre está tratando de esconderse de Dios y hacerse el mismo una manera que Él pueda sentirse justificado. Una religión. Eso ha sido una religión que significa una encubierta. Así que Él trató de hacer su propia religión. Pero Dios hizo su decisión como Él se encontraría con el hombre. Eso fue sobre la sangre derramada. Y esa es la única manera. No importa cuánto tratemos de cualquier otra manera. Ese es el único lugar en el cual Dios se encontrará con el hombre. Para tener compañerismo, es bajo la sangre derramada. Amén. 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 Dios solo se encontró con Israel bajo la sangre derramada. El único lugar que Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. Y hoy día nosotros tenemos o hemos intentado la organización, intentamos la denominación, hemos intentado, hemos intentado la educación, hemos intentado los logros científicos y todo para intentar traer al hombre a la unidad, para el compañerismo. Y ha fallado cada uno de ellos. Hay un lugar en el que el hombre se puede encontrar y tener compañerismo con Dios y tener compañerismo el uno con el otro. Amén. Y eso es bajo la cruz. Amén. Y cuando un hombre acepta la sangre de Jesucristo, no importa en toda su peculiaridad, el todavía puede extender su mano y darle la mano a otro hombre y llamarlo hermano. Amén. Cuando nos encontramos en la cruz, donde Jesús murió. Amén. Amén. Estamos llegando a ser una unidad científica y todo debe ser probado científicamente. Estamos viviendo en la edad que la ciencia, como fue predicho por la Biblia, más débiles que sabios. Amén. O sea, la ciencia a los creyentes nos está colocando más débiles. Amén. 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 Más débiles que sabios, como nosotros, como fue predicho. Y estamos viviendo en esa edad. Y entre más nos adentramos en la ciencia, más nos alejamos de Dios. Amén. Ustedes nunca podrán probar a Dios científicamente. Y toda la armadura cristiana es absolutamente sobrenatural. Si no hay un bautismo sobrenatural en su vida, nada lo cambiará. El hombre seguirá mintiendo. El hombre seguirá engrandeciéndose. El hombre seguirá creyéndose grande y entre más se cree, más debilidad. Y toda la armadura cristiana es absolutamente sobrenatural. No hay nada natural. Si ustedes pueden probar a Dios, entonces ya no hay más necesidad de fe. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es por fe. Amén. Toda la armadura cristiana es fe. Si usted no tiene fe, no puede crecer. Si no tiene fe, que es revelación. No puede creer la palabra. No puede creer lo sobrenatural. No puede creer que Dios puede sanar, donde los médicos no pueden hacerlo. Hoy día me encontramos con una tremenda sorpresa con mi esposa. Porque el médico le dijo, mira, tu enfermedad era asuntos como neumonía. Tenía que estar hospitalizada. Pero te encuentro bien. Es un milagro. Y mi esposa le decía, gracias a Dios por las oraciones de todos. ¿Cómo no le llamaba gracias a Dios? Si Él es nuestro sanador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. Si mi misma hermana, la esposa de nuestro hermano Lamiro, le tomó los exámenes aquí y le encontró a un su, 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 cuánto se llama su, ah, se me olvidó el nombre. Este asunto de los amigos, ¿cómo se llama? La encontró alta. Y ahora no tenía nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Tenemos que seguir creyendo que Dios es nuestro gran sanador. No importa cuán enfermo estemos. Ahora le queda solamente algo que se cansa, debido a que le encontraron un principio de asma y tiene que cuidarse de estos fríos, cuidarse de toda esta congestión, como le pasó a la hermana Magdalena, que no puede salir al aire, hay personas como los niños que no pueden salir al aire. Así que Dios, Dios sacará a la otra parte. Para Él no hay nada imposible. Porque hace el almuerzo y aquí ha agotado. Así que le damos gracias a Dios, que está mejor. Gloria a Dios. Dios contestando su oración en nuestra oración. Para Él no hay nada imposible. Eso necesita fe. Fe, usted va al médico y el médico le puede diagnosticar y ver en el cuerpo, puede estar, toda la enfermedad que el médico le pueda estar diciendo es verdad. Están, porque este cuerpo está bajo muerte. Este cuerpo está bajo pudrición. Amén. El médico todo lo que diga, créalo. Pero dígale, hay un Dios sanador. Amén. ¿Cuánto lo creen? Hay un Dios sanador. Y Dios es nuestro gran sanador. Por su llaga, fuiste y sanado. Amén. Ahora. Gloria a Dios. Gracias. Ahora, ¿cuánto aquí le gusta leer? Veo que ni la cuarta parte de lo que está. Se fijan que si le leo, le hace bien. Amén. Amén. Porque esto no se lo estamos dando, hermano, para que lo guarde. Es para que lo lea. Amén. Este libro no es para que usted lo tenga ahí. Ah, ahí o lo abre en el Salmo. ¿Cuánto es el Salmo que se abre? No, no, no. Este libro, en primer lugar, ¿sabe la finera que cumple? Que cuando usted va a orar, usted lee una porción de la palabra. Amén. Y ora. Amén. Y pide al Señor que le dé revelación. Amén. Amén. Pide al Señor que le dé una palabra. Amén. Y nosotros, en la manera pentecostal, yo soy pentecostal antiguo, hermano, yo tomo la Biblia, cierro mis ojos y donde la abro, leo. Amén. Amén. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios Amén. Que ha quitado mi derecho Amén. Y el Omnipotente que embargó el alma mía. Amén. 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 Y Dios siempre contesta. Amén. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Yo no estoy esperando que venga algo a la mesa. No, yo hablo de la Biblia. Amén. Yo estoy creyendo que todo lo que está en esta Biblia es palabra de Dios. Amén. Lo entienda o no lo entienda pero como dijo ese negrito yo la creo de cuerito a cuerito. Amén. Gracias, Rey. Amén. Amén. Entonces si ustedes, algunos de ustedes aquí presentes no leen ni un versículo de esta Biblia ¿cuánto van a leer en un folleto? Así es. Oh, misericordia. ¿No es cierto? Amén. Amén. Entonces Dios le sea ayudándole. Amén. Dios le sea guiándole. Amén. Amén. Lo necesito. que Dios sabía que Dios sabía que en este día íbamos a sufrir escasez de alimento. Amén. Amén. Dios sabía que este día nuestras mentes iban a estar cansadas. Amén. Amén. Iban a estar agotadas. Amén. 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 Y Dios dejó Dios nos dio la sabiduría a la ciencia y sacó las grabadoras sacó las computadoras Amén. yo vivo colocando mensajes del profeta en Youtube y en la página web y estudié y le he mostrado a un hermano la cantidad de gente de hermanos alrededor del mundo gracias Pastor por colocar esta palabra me hizo tan bien en mi vida. Gloria a Dios gracias. Quizás 100 hablen bien y uno hable mal ya si es que habla mal lo dejamos lado. Amén. Tiene que haber alguno. Amén. Es imposible. Amén. Pero nosotros le damos gracias. Le damos gracias porque colocando estos mensajes en la página web y en Youtube que yo tengo mi canal un hermano que estaba si seguían de mi nación o no seguían de mi nación y Dios lo llevó lo llevó a leer y a buscar ahí y más encima que él estaba pagándole a su hija internet en el ciber y le salía caro y entonces vino le salía mucho más barato sacar internet para la casa y en eso encuentra la palabra de Dios empezó y después ya me llamó ya. Gloria a Dios gracias a Dios santo eres padre que es nuestro pastor de Uruguay ve que Dios es grande Dios es real y verdadero una familia que estaba abandonada en Palo Alto California e incursaron de nuevo el mensaje por la misma vía bueno Dios colocando no es uno que lo está colocando uno coloca el mensaje no sabe dónde va a llegar y ahí esa familia se convirtió y ya como cinco o seis años tienen su iglesita y más encima el año pasado fuimos muy bendecidos porque primera vez que nos mandaron una ofrenda de 700 dólares 400 dólares me mandaron para la iglesia y me mandaron 300 dólares para mí yo me dije 100 le di 100 a mi esposa y 100 diez meses estamos contentos y cuánta gente más podía yo relatarle esta tarde y les contesto llamo preguntas y luego vemos cómo Dios está obrando y quizás aquí ni escuchan ni leen y cuando vienen se quedan dormidos escuché lo que acabas de decir pero Dios está trabajando no nos damos cuenta pero Dios está obrando como mi hermano Oscar si no me equivoco me contó estos días de usted como se llama si usted es sobrino y él empezó a escuchar los mensajes en este asunto gloria a Dios santo nosotros no vemos lo que Dios está haciendo no nos damos cuenta pero Dios está obrando es como ser Dios escondiéndose y revelándose y usted y yo no nos damos ni cuenta pero Dios está trabajando amén 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 usted usted quizás llega a su casa y luego usted se junta con su familia y como lo hacía su siervano profeta que no tenía tiempo para tener reuniones familiares entonces él aprovechaba la hora de almuerzo y a veces ponía a orar a Sara o a veces ponía a orar a Rebeca o a veces ponía a orar a Billy Paul estamos hablando de los más grandes y luego le decía le voy a dar un premio que me conteste esta pregunta y le hacía una pregunta bíblica le da un premio un helado o algo siempre lo está incentivando ahora aquí hay hermanos que trabajan todo el día hermanos que no pueden estar con su familia pero cuando están en un almuerzo ¿qué hacen? decía un hermano llegaba ese hermanito y quizás no tenía el tiempo para estar con la familia luego se paraba lloraba y le leía una porción de la Biblia y luego almorzar eran agradecidos pero quizás algunos de nosotros no hacemos nada de eso porque ya los creemos grandes porque ya los creemos porque Dios amén quizás ni oramos ya por el almuerzo ni oramos por el desayuno ni oramos en la noche y si vamos a una no es cantina el nombre vamos nuestro restaurante tampoco vamos a un mall a comer no es la vergüenza de orar por mano o en vez de ponernos más despiertos más contentos nos da vergüenza amén ¿cuánto dicen amén? amén y Dios está ¿usted cree que Dios está? amén yo estaba almorzando en la vega de ahí de la estación central y de repente se acercaron unas personas nos han dicho señor o señora o señora perdónenos pero ve más algo tan especial en ustedes eso nosotros siempre estamos orando no importa donde estemos nosotros somos agradecidos amén ¿cuánto dicen amén? ahora pregunto ¿cuánto oran en su trabajo? no hay unanimidad se fijó que no hay unanimidad se sintió el peso al tiro quizás tienen vergüenza de que el amigo o el compañero de trabajo se burle y dígame ¿cuándo van a sufrir el reproche por la palabra? ¿cuándo van a aprender a pararse por la palabra? si tienen que ver el creyente que se paren por la palabra si señor amén amén es verdad mi rey ayer en la tarde el día anterior había quedado de jugar con Sotito es un varón que nosotros le hablamos del evangelio que está aquí nuestro hermano Mar y también de allá atrás el hermano Orlando le hablamos del evangelio hasta que entró mi hermano con su familia y ayer lo fui a buscar a la casa para ir a jugar un rato y vio que salía con el raque y salía con una con una con una guitarra va a jugar en la ciudad llegamos a la cancha dijo vamos a dar gracias amén y luego dijo he traído la guitarra porque nos lleva el día y la hora de cantar aquí y cantamos y me cancha gracias y después jugamos y antes de jugar le dije ore usted hermano gracias te doy señor perdona cuídanos que no nos pase algo va y empezó a hablar te damos gracias hermano y nosotros debemos dar gracias en todo quizás cuando ustedes van a jugar a los martes los que juegan en la pelota se nos va a dar la gracia y cuántos ojos alrededor están mirando y dirán mire esos canutos esos canutos que dicen ser creyentes mire como están enojados y están rabiando y insultándose y pegándose ellos están mirando todo oh Dios nos ayude nosotros hay cosas que en nuestra vida nos delatan y muestra lo que está adentro por eso que Dios Dios haga una obra mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos mi hermano que levantó la mano que trabaja en la feria porque por cierto ustedes llegan a la feria a colocar su puesto y no oran por mano cuando dieran de orar para que Dios los cuide yo antes iba a vender a la universidad de Chile mi hermano y ponía y estiraba mi paño ahí y colocaba mi mercadería que llevaba piedras, pome y todo ese asunto raro que en esos tiempos llevaba y luego oraba y ponía folletitos y luego entregaba a la gente que me vio y le estaba vendiendo en esta feria de aquí en esta feria de aquí de 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 ¿cuánto se llama? de Salvador Gutiérrez oh entregué literatura por cantidades mi hermano aquí en esta iglesia mi hermano dedicaba cuatro veces la semana al aire con un parlante grande para afuera nosotros no debemos tener vergüenza de lo que Dios nos ha dado el que se avergonzara de mí yo también me avergonzaré tenga cuidado mi hermano de avergonzarse de lo que Dios le ha dado el diablo quiere a usted avergonzarlo quiere tenerlo ahí apretadito pero hay un Dios que le da libertad mi hermano aunque usted mi hermano no esté haciendo lo correcto pero debe estar creyendo que Dios lo va a cambiar y cuando le hable o le testifico a otra persona yo le estoy testificando lo que Dios ha hecho y esto que estoy hablándole yo no lo he vivido pero yo creo que lo voy a vivir porque usted no es mentiroso en cambio ayer conversaba con un diácono y yo le decía ¿cómo fue el espíritu de Caín allá en el principio? antes antes que él cayera Dios le habló y le dijo el pecado está a la puerta luego vino la consumación del sacrificio y dice que Caín se le demudó su rostro se sintió contrariado y después lo invitó y lo mató después Dios bajó Caín ¿dónde está a ver tu hermano? mire la sangre está clamando ¿acaso soy yo guarda de él? todavía sigue mintiendo entonces yo le decía a mi hermano ayer nosotros podemos cometer un error y nos arreglamos y nos arreglamos no arrepentimos pero hay personas que mienten por la naturaleza que está dentro no hay manera que ellos vayan a cambiar mi hermano porque Caín no cambió y le habló al mismo Dios de la gloria y eso mismo que sucedió allá en la guerra que está hoy día aquí él nació mentiroso por eso que el Señor le dijo en Juan 8 44 vosotros de vuestros padres el diablo sois y él fue homicida y padre de mentiras ¿a dónde? allá mismo en el principio y habían pasado cuatro mil años y lo estaban viendo ellos mismos con la misma mentira esa generación era mentirosa porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y quién eran eran gente del mundo no eran creyentes amén 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 así que yo pienso que cada hermano y hermano aquí en esta tarde tiene que afirmarse en fe amén creyendo en fe amén porque la fe lo va a sacar adelante amén 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 pero hay algo que quiero decir Dios está trabajando amén quizá usted no lo vea pero Dios está obrando amén amén gloria a Dios bendito a Dios amén amén gloria a Dios gracias ahora tomemos todo tomemos la armadura del cristianismo y veamos si es sobrenatural amor gozo paz fe longanimidad mansedumbre bondad paciencia todo es sobrenatural amén amor vayan a la farmacia y cómprenme y cómprenme veinticinco centavos de amor lo necesito ven ustedes no lo pudieran hacer compren un dólar de paz ustedes no lo pudieran hacer ven todo es sobrenatural amén gloria a Dios tiene que bajar amor sobrenatural amén tiene que bajar paz sobrenatural amén todo es sobrenatural toda la armadura de Dios es sobrenatural amén su iglesia es sobrenatural amén no es una organización es un cuerpo sobrenatural en que los hombres y mujeres nacen dentro del Espíritu Santo amén gloria a Dios en su manera sencilla amén 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 Dios no hace las cosas complicadas de tantos rosarios tanto de esto y una vez a esto y tanta educación tanta teología pues nos alejamos más y más de Dios todo el tiempo al hacer eso hoy en día somos tan científicos al grado que podemos contar cuántas moléculas se requiere para formar un átomo cuántos electrones y demás y partir ese átomo y contarles cómo se hace hace una bomba atómica y luego podemos explicar cómo la hicimos pero pisamos una hoja de céspede que no podemos explicar bendito eres oh rey una hoja tan sencilla sí amén Dios Dios en simplicidad Dios mismo se manifestó en simplicidad Él mismo se hace sencillo es así para que los sabios no lo entiendan Jesús dijo te alabo padre que escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo revelarás se lo revelarás a los niños que quieran aprender nunca traten de llegar a Dios educándose a sí mismo cuando lo hacen ustedes se educan a sí mismo alejándose de Dios ven Dios no es conocido por la educación Dios es conocido por fe y el primer golpe que el diablo aceptó fue con el programa educativo y el hombre perdió su compañerismo con Dios eso es exactamente Él debe conocer a Dios por fe no por lo que el hombre pueda explicar sino por lo que él cree que no se puede explicar por lo cual simplemente tenemos el cuadro la inversa ahora en el día de hoy todo es un programa educativo si fijamos si pisamos una hojita sencilla de césped enviamos a nuestros hijos a escuelas bíblicas universidades recuerden ahora no estoy condenando eso no estoy apoyando la ignorancia pero estoy tratando de decirle de la insensatez de ello y allí es donde hacemos ustedes saben que hay algo mal amén amén y cuando un hombre está enfermo o una mujer o algo ha sucedido solo hay una manera para correctamente llegar a eso eso es regresar y hallar la causa regresar hasta que veamos lo que ellos hicieron en las reuniones observenlo pararse en la plataforma el Espíritu Santo dice hace 10 años usted estuvo en cierto lugar y usted hizo una cierta cosa y usted hizo esto y cierta ustedes lo han oído muchas veces ustedes en las reuniones ven usted hizo eso usted tiene que enmendar en su primero y entonces si ellos prometen hacerlo entonces ustedes lo irán pronunciar así dice el Señor amén amén márquenlo en sus libros lo han visto fallar alguna vez amén ciertamente que no no falla no puede que es ven uno lo primero uno tiene que hallar la causa antes que después a producir la cura amén amén uno tiene que hallar la razón de ello puede que yo siempre me gusta cuando hay problemas conversar con todos juntos cuando están separados siempre se esconden pero juntos no usted va viendo el problema de uno el problema del otro lo va viendo y de repente salta y ve que donde estuvo la falla amén tiene que encontrar la cura amén donde comenzó si señor amén o que Dios nos ayude a nosotros ayúdame amén usted dice yo ni 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 lo pienso y miento tiene que fijarse atrás donde comenzó amén mi Dios amén 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 porque si usted sigue mintiendo hoy y está creyendo tiene que examinarse hacia atrás y ver donde atrás usted comenzó a mentir y de ahí pedirle a Dios perdón amén para que saque esa mentira porque hay personas que ni lo aprietan y están mintiendo amén gloria a Dios amén y ahora hoy en día estamos tratando de educar a la gente para eso al acercamiento científico a Dios y ustedes no pueden hacer eso Dios no es conocido por la ciencia sino por la fe nosotros conocemos a Dios y yo diría esto que que un hombre puede considerar y mirar un montón de flores un ramo y estudiar esos 30 minutos ciertamente con todo su corazón y saber más acerca de Dios que lo que él supiera si tuviera todos los títulos que una escuela bíblica pudiera darle porque Dios mismo se revela en la flor amén es verdad mi rey como una flor verde hermano le da un color amarillo le da un pétalo rojo unos colorantes que el hombre no puede hacerlo así es mi rey ustedes si lo puede si lo hace científicamente pero es falso amén bendito su nombre amén la vemos morir y resucitar la resurrección vemos dos o tres colores diferentes en la misma especie de flor de donde provino el color explíquemelo como llegó allí a donde se va y como regresa es raro dice el profeta en nuestro mensaje que una vaca sea blanca o con negro le come pasto verde y le da leche blanca es dios amén amén dios dios obrando ni a un salomón con todo lo que él tuvo se pudo vestir como se viste una flor amén amén porque todos estos colores que tenemos aquí nosotros no son manufacturados amén los zapatos son manufacturados usted camine con sus zapatos en la amanecía y ande por el rocío y le queda un blanquito el rocío le saca todos los manos manufacturados amén gloria a dios oye que ese corito me gusta deja que el rocío divino caiga en mi alma amén amén seguro porque cuando ese rocío cae oh padre le va a sacar todos los manos manufacturados amén gloria a dios la vemos morir y resucitar la resurrección vemos dos o tres colores diferentes la misma especie de flor de donde provino el color explíquemelo como llegó allí a donde se va y como regresa como es que tiene que morir esa semilla pudrirse y regresar como es que tiene que morir esa semilla y pudrirse y regresar dios mismo mostrándose en simplicidad luego escondiéndose el mismo otra vez en la muerte para mostrarse el mismo en la resurrección amén amén ustedes no ustedes no tienen que saber mucho lo único que ustedes tienen que saber es tener fe en lo que están mirando amén lo que están creyendo vean crean una hora realmente lo probaría le enseñaría más acerca de dios que todos los títulos que ustedes pudieran tener amén amén miren eso es lo que hace a dios grande para mi es como el mismo se puede hacer sencillo amén y eso al hacer eso el mismo se esconde de los inteligentes y de los sabios ahora solo piensen eso el mismo se esconde de la gente inteligente y se revela la gente humilde amén la biblia dice en isaía aun por torpe que sea no se extraviarán en el camino cuando uno se encuentra con gente que le va hablando en este evangelio y la persona dice mire señor como voy a poder agarrar esto yo no se leer ni escribir no se preocupe amén es creer en fe amén amén dios no nos va a desbaudar mi hermano pues yo un tiempo atrás decía yo estoy tan contento que dios me ha dado esta congregación aquí que tengo tres o cuatro que no saben leer y hay otros que son ingenieros y otros maestros eso es es dios por mi hermano yo son aprendido a leer de apuradito un poquito es de dios por mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios actúa tanto como el que sabe y el que no sabe dice su siervo Dios tuvo que tomar a Pedro y tuvo que tomar a Pablo y hacer los dos una misma masa y el mensaje que está en cierto dice y ahora dios tomó a Pablo y lo mandó a la gente que no sabe nada y dice porque dios mandó a Pablo allá para que no usara ningún conocimiento porque allá no le iban a entender lo que le había aprendido y tomó a un Pedro y lo mandó a los inteligentes dios es un dios sabe lo que tiene que hacer amén Dios es un dios grande pero porque no mandó Pablo y le predicó a los inteligentes no mandó a alguien que no sabía nada porque toda la obra tiene que ser de él porque usted nunca se sienta menospreciado si usted nunca estudió mi hermano y el que estudió tampoco no se sienta nunca más grande ni más chico aquí en Cristo somos todos iguales amén porque todos tenemos mismo padre no somos de dos padres mi padre de tu padre es dios amén 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 y él tiene que bajar y revelarse y mostrarse mi hermano amén porque dios es dios y aun por torpe que sea amén amén no se extraviará en el camino amén es tan sencillo y mientras tratan de descifrarlo y lo estudian ustedes simplemente se alejan se alejan de dios descifrándolo cada vez que hacen eso ustedes simplemente se alejan más y más paren de tratar de descifrarlo solo crean lo que él dijo y lo que él dijo el creyente siempre está mirando en expectativa cuando dios cuando dios lo va a cumplir porque el creyente no tiene la inteligencia de él producirlo sabe que dios lo tiene que producir así que si en esta edad dios no dijo que california se iba al fondo del mar no le busque nada científico créalo dios lo va a hacer cuando yo no lo sé y si Dios tomó a su siervo en esta edad y le dijo Billy donde está estoy aquí frente a la tienda tanto tú no vas a llegar a ser viejo cuando veas tiburones blancos hoy día todas las costas del pacífico está lleno de tiburones pero Billy Porta de 80 años para nosotros para algunos está viejo pero dios lo vio joven la profecía se va a cumplir créalo si dios dijo voy a preparar morada porque yo creo que donde yo estoy ustedes también estén conmigo usted crea a los que va a llegar allá tiene que estar creyendo esta tarde por fe que él fue a preparar morada para mí y yo quiero decirle también a ustedes con la misma gloria que tuve allá antes del principio del mundo antes que este mundo fuese mundo quiero que ellos tengan la misma gloria entonces creyente está en fe creyendo creyendo que lo que dios promete él lo va a confiar él nos está mirando a sí mismo él en fe tiene que estar creyendo esta noche que ya fue sano en fe tiene que estar creyendo que ya fue bautizado pero está esperando que se cumpla en fe está creyendo que ya fue raptado pero está esperando que lo saque o sea que así como Jesús subió hacia arriba y más de 500 personas lo vieron subir Dios también te va a sacar a ti porque él prometió que nos vamos a encontrar con él en el aire eso lo prometió un hombre lo prometió Dios y Dios es real Dios es verdadero amén están contentos mi hermano eso es fe es algo que no tengo pero creo que lo tengo lo que Dios promete él lo va a cumplir los científicos del mensaje los científicos de llámese de donde sea quieren buscar la explicación a todos pero al buscar la explicación a todos se van desviando y se van alejando más pero el creyente está creyendo puede que vea a su esposa muy enferma pero si estoy creyendo Dios es sanador está esperando que en cualquier momento Dios va a sanar igual que si un hermano está sin trabajo hermano te insisto pero yo creo que tengo trabajo Dios no me hizo para estar de balde y él está creyendo que en cualquier momento Dios le abrió la puerta de trabajo él no es incrédulo tiene que haber fe aun por torpe que sea no se extravirá en el camino es tan sencillo y mientras tratan de descifrarlo y lo estudian ustedes simplemente se alejan de Dios descifrándolo cada vez que hacen eso ustedes simplemente se alejan más y más paren de tratar de descifrarlo solo crean lo que él dijo eso es todo lo que hay al respecto solo crean y luego el mismo se esconde de los sabios y se muestra lo sencillo el hombre no puede hacer así de grande amén un hombre tan pronto como el mismo obtiene un título de algún tipo él sabe más que el otro hombre uno no le puede decir nada las iglesias hoy en día le encanta alardear de su pastor porque él es estudiante de un cierto un cierto seminario él tiene una una licenciatura de humanidades él tiene un doctorado en divinidad una licenciatura en divinidad bueno eso no significa nada amén eso no él puede tener una licenciatura en humanidad un doctorado en divinidad un doctorado en derecho y ni siquiera saber de los guisantes o sea de los chícheros del café eso no significa disculpen este comentario ese no es un lugar para broma ven ustedes yo no quiero decir eso no señor ustedes perdónenme yo quiero decir esto que eso no tiene nada que ver con esto amén ustedes conocen a Dios por fe amén gloria a Dios amén y solamente por eso eso quedó demostrado cuando Jesús vino a la tierra y esos fariseos y demás los títulos más sobresalientes los más inteligentes los hombres que vivían más santamente que hayamos tenido tan solo con un defecto contra ellos ellos serían apedreados sin misericordia y Jesús dijo vosotros de vuestro padre el diablo amén sus sobras aceit quien podía señalarle con un dedo y decir nosotros llamamos pecado el cometer adulterio decir una mentira fumar cigarrillo bascar tabaco no eso no es pecado eso no tiene nada que ver con su pecado esos son los atributos de incredulidad sólo hay un pecado y eso es incredulidad la biblia dice cualquiera puede hablar más del hijo o del padre pero del espíritu santo no será perdonado aquí ni allá y yo le quiero decir esta tarde hoy el espíritu santo está trabajando está trabajando con usted y conmigo y con muchos que aquí no están no soy yo ni usted que está trabajando él está trabajando amén gloria a Dios amén y él sabe donde están los demás amén a él no se le va a escapar ni uno amén gloria a Dios llegado la hora él va a hacer algo él lo va a tomar y lo va a bañarlo y se va a dar cuenta que él no tiene nada tiene que buscar a Dios Jesús dijo cuando le estuvo en la tierra quien me puede condenar de pecado quien me puede mostrar que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí cuando vine yo debía hacer ciertas ciertas cosas quien puede probar que no hice exactamente lo que la escritura dice que yo haría escudiñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ven quien quien me puede condenar de pecado ahora esas personas oh ellas tenían que lavar sus jarros y ollas y lavarse antes de comer y todas estas tradiciones habituales por las que ellos tenían que pasar pero Jesús los condenó a todos y los hizo a un lado y les dijo que eran diablos pudieran pensar en tal cosa creen que él haría la misma cosa en las iglesias hoy ciertamente que lo haría nos hemos envuelto en tradición y cosas hasta que nos hemos metido en el mismo enredo en el que estamos entonces miren y cuando Dios mismo se despliega en simplicidad entonces ellos no lo reconocen en lo absoluto va más allá de su manera de pensar ellos lo tienen todo calculado de la manera que ellos piensan que debería ser y si uno viene de esa manera ellos no lo recibirán esa es la única manera es lo que siempre ha sido el problema recuerden el camino hacia arriba es hacia abajo eso es correcto el que se humilla será la amén yo cuando conozco la página web y y voy abajo donde están los links el link del Facebook y los dos de Youtube y al lado hay un mapa sin mundo y va girando mi hermano y se ve que está en el aire y tiene luces prendidas de todos los hermanos alrededor del mundo que se han conectado a la página yo cada vez que la noche la coloco nos miro y digo y pensar que estamos rotando en el aire amén y no nos damos ni cuenta amén y estamos bajo en el aire rotando ¿quién lo sostiene? su mano amén y de repente va dando vueltas y me dio estos días alegría cuando vi un hermanito de allá de la Rusia una luz prendida y después vengo hasta otro lado acá la Baja California veo hermanito de Monterrey y así me alegro cuando veo dos, tres, cinco veces uno sabe lo que yo me alegro de ver girando ese mapa amén y me hace ver que no somos nada amén amén estamos aquí parados y vivos solamente con la gracia de Dios amén y nos creemos tan grandes eso es amén amén y no somos nada amén amén somos algo amén y estos días la NASA no me acuerdo de qué satélite fotografió una ciudad en un lugar que no podía estar bueno ellos decían puede ser la ciudad de Jerusalén la nueva Jerusalén póngale que le ponga pero Dios hace las cosas como le quiere amén gloria a Dios pero Dios quiero decirle esta noche Dios es tan simple pero es tan grande amén amén no podemos ver la sencillez de Dios y Dios está trabajando nosotros entonces hermanos y hermanas y aunque su familia no sea creyente ustedes sigan cumpliendo la palabra sigan orando por los alimentos sigan orando por la familia en cualquier momento Dios los va a sacar amén amén porque usted está creyendo en fe que Dios los va a amén amén Dios nos lo va a dejar pero no se ponga a pelear con ellos no se ponga a discutir oren fe amén que para él no hay nada imposible amén Dios le bendiga mi hermano amén vamos a estar contentos esta noche amén amén cantamos ese corito deja que el rocío divino caiga en mi alma amén 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 En aquel concierto vivito hay que ir a tu amor Treinta años que te vas sobre mí Santo Espíritu en el corazón Deja lo que llegue mi alma hoy En aquel concierto vivito hay que ir a tu amor Deja lo que llegue sobre mí Santo Espíritu en el corazón Deja lo que llegue mi alma hoy Dios, ¿dónde está la oración? 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 ¡Gracias! ¡Gracias te damos Señor Jesucristo! Porque tú estás escondiéndose y revelándose Y a veces nosotros no nos damos cuenta Cómo tú estás trabajando y moviéndote Señor Pero te damos gracias Porque nosotros reconocemos Señor Que a veces se nos pasa por alto Padre Pero lo que tú estás haciendo es maravilloso Padre Es grande Tú estás edificando tus hijos, tus hijas A la estatura de un varón perfecto Señor te amamos y te bendecimos Señor te damos la gracia Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú sigues siendo nuestro sanador Tú sigues siendo nuestro libertador Tú sigues sacando todo demonio que nos estorba Padre Que aquí estamos para darte la gloria Para darte la honra Para darte la alabanza Señor Como decía este corito Padre Deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Señor levanto mis manos Para que el rocío de tu palabra Inunde nuestro ser Padre Y todos los manufacturados que estén en nosotros Toda inteligencia que estén en nosotros Para tu palabra Tú la saques de nosotros Y no hagas hombres sencillos Para creer Que sin fe Es imposible agradar a Dios Que estamos aquí en fe creyendo Que el que comenzó la buena obra La va a perfeccionar Estamos creyendo en fe Padre Que tú estás preparando morada para mí Para mi hermano Estamos creyendo en fe Señor esta noche Que vamos a ser raptados Estamos creyendo en fe Que estos cuerpos mortales Tú los vas a transformar en inmortales Tú los vas a transformar en inmortales Tu revelación baja tu pueblo Esa revelación sobrenatural Porque tu cuerpo es sobrenatural Que cada creyente en fe Que cada creyente esta noche Padre Puede irse a su hogar creyendo Que el que comenzó la buena obra Él la va a perfeccionar Porque a ti te amamos A ti te bendecimos A ti te bendecimos A ti te honramos Al único Dios invisible Padre Que lo que tú prometiste Tú lo vas a cumplir No importó que pasaran 40 años Pero tú dijiste en tu día Pero tú dijiste en tu día desierto Desierto, desierto Digo que no quedará piedra sobre piedra Le estabas mostrando el templo Y 40 años después Tito Espacial nos lo dio Y nos quedó piedra sobre piedra Y le dijo Le aconsejó velar Para que vuestra vida No fuera en sábado ni invierno Algunos creyentes lo vieron Y no estuvieron Pero otros creyentes murieron Y aún llegaron a comerse a sus hijos Por el hambre Por el tiempo que estuvieron ahí apresados Padre Porque no creyeron toda tu palabra Pero lo que tú dices lo cumple Señor Porque tú eres fiel y verdadero Padre Oh, te damos gracia Te damos la honra Te damos la gloria Mira Señor Como mi hermano Bermudo me decía Ahí en el Ceballe de Sonora Que en media hora que oró Se inundó todo Y aún la casa de él se inundó Señor Oh, oramos en fe Padre Hay cosas sucediendo Hay cosas desarrollándose a nivel mundial Y nosotros no damos ni cuenta De lo que Dios está haciendo Pero tú estás transformando Porque tienes que volver la tierra a su centro Tienes que nos colocar en el lugar que estaba Padre Te amamos y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Los hombres científicos saben Que la tierra va a ser destruida Y ellos están mandando cohetes y gente especializada A otros planetas Señor Para ubicar lugares Para ir a evitar Pero son los privilegiados Los que tendrán para pagar Los que se puedan ir Quizás será el 1% que podrá hacerlo Pero donde caerán otro 99% Tenemos que sufrir la parte catastrófica Pero hay creyentes Dentro de ese pueblo Que estamos creyendo Que antes de que estos juicios caigan Tú nos sacarás de la tierra Porque tú dejaste en un abrir y cerrar de ojos Nuestros cuerpos serán transformados Nuestros cuerpos serán cambiados Te damos gracia Porque tú prometiste que Así mismo el mismo cuerpo que tú tuviste Nuestro cuerpo transformado Llegaremos nosotros a ser transformados Oh, te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Así que cada hermano y cada hermana Que esta noche ha venido Se vaya creyendo Que mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Señor, te entrego este pueblo en tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Denle gracia mi hermano Saluda a su hermano A su hermana Denle gracia mi hermano Cantando un chorito que tenga mi hermano Patrimonio Amén Tenle gracia mi hermano En elrezucristo Amén Amén Amén. Amén. Amén.